Las guitarras, tiples y otros instrumentos eran esenciales para nuestros mayores. Gracias a estos, podían tener acceso a la música en una época con menos tecnología. Para uno era una alegría muy grande oír sonar una guitarra, un tiple acompañado con guitarra, como lo hacían los tolimenses, como lo hacían Garzón y Collazos, todos estos artistas de ese entonces. Lo de las serenatas era que los muchachos les llevaban serenatas a las muchachas con música de cuerda. Ahí iban ellos con su guitarra, su tiple o lira. En esa época resultaban serenatas un día de madre, un día del amor y la amistad. Usted podía dar de 15 a 20 serenatas. Las serenatas las llevaban a uno cuando uno estaba acostado. Sí, que uno ya estaba pues por ahí de las 8 a las 9 de la noche. Sí, era baile, alimento y un que otro traguito, que en ese entonces el traguito era la tapetosa que llamábamos. La tapetosa. La tapetosa. Como para calentar la sangre únicamente, sí. Tuve compañeros que no se tomaban un aguardiente toda la noche. Como también tuve compañeros que nos llegábamos a sentar en un negocio con dos guitarras a beber y a cantar y le dábamos una semana entera. Dormíamos el rato, nos levantábamos el bañito y algo para el buche y vuelva y pégase. Como lo prometido es deuda, por aquí me senté con Don Euler, que me va a enseñar a tocar dos canciones de música popular. Son pues canciones escogidas por mí porque me gustaron, alguna vez las había escuchado. De pronto mi madre me las cantaba cuando era niño. Entonces, una de ellas es Triunfamos y la otra se llama Paisaje Colombiano, que creo que es de unos argentinos muy conocidos que se llaman... Los hermanos Visconti. Los Visconti. Une tu voz, pega la voz ahí mismo. Usted remata la introducción, trae a mí mismo y le entra con la voz. Une tu voz a mi voz. ¿Volvemos? Listo. Vale, vale. De nuevo. Une tu voz a mi voz. Para gritar que triunfamos, el mundo ya se cansó y allí seguimos los dos, sin renunciar ni ocultarnos. ¿Por qué ocultar nuestro amor? Amor, nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión, luchamos contra toda incomprensión, yo creo que sí se va a do. El marzo, como hablamos, ese es el estilo propio de Visconti, y otro detalle, no hace falta darle demasiado duro a la guitarra, pero así en esa forma sí se le da. Lo otro, como usted no está enseñado a cantar a duetos, ni a triunfos, ni a nadie, usted siempre ha cantado solistas, trate siempre de medir la voz de acuerdo al compañero, para no oírse uno demasiado alto y el otro... Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre... Música... 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 Bueno, ahorita más adelante en Bajo Cuerda, vamos a ver cómo me termino de ir. Recuerden, este reportaje fue grabado durante la semana, entonces ya el programa que es sábado, pues he tenido tiempo de practicar y todo eso, entonces ahorita más adelante vamos a ver si sí logramos que estas canciones sonaran como tienen que sonar. Gracias a esta aventura, pude recordar que la música de los mayores es parte de nuestra herencia cultural, una muy buena razón para que las raíces musicales hagan parte de nuestro programa y suenen Bajo Cuerda. Gracias. 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 Gracias.